Es una situación atípica en las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, que estamos acostumbrados a las fiestas, al contacto y demás para nuestros niños nacidos prematuros, pero bueno, nos tuvimos que adaptar y la verdad que lo pudimos hacer bien, organizar un cronograma en base a esta nueva normalidad y va encaminado, la verdad que muy bien. Bueno, contanos de las actividades y cómo van a trabajar. Bueno, el primero de noviembre vamos a arrancar vía Zoom con el lanzamiento de la Red Argentina por la Prematurez. La Fundación Pequeños Gigantes representa misiones dentro de esa red, donde están muchísimas provincias. Ayer en realidad ya arrancamos con la presentación del proyecto de ley para garantizar los 10 derechos del niño nacido prematuro y lo presentó la diputada Laura Duarte, este jueves toma estado parlamentario, y la verdad que es un trabajo de hace mucho tiempo y muy deseado para todas las familias prematuras, donde se garanticen los derechos de estos niños que tanto tiempo pasamos difundiendo y pasamos contando para que la gente también se involucre y las autoridades también lo hagan. Bueno, el primero arrancamos con el lanzamiento de la red y el 11 arranca la Semana Mundial del Prematuro. Lo hacemos con un pequeño lanzamiento, muy pequeño y bajo protocolo, en el Materno Neonatal. Después seguimos con el 13 de noviembre, que es el primer aniversario de la creación del Centro de Seguimiento y Contención, que es el único en el NEA, en trabajar pública y gratuitamente. Y también nos enteramos que es el único a nivel Latinoamérica. Ningún otro país de Latinoamérica tiene un Centro de Contención y Seguimiento, hasta los 10 años, público y gratuito. Con esto seguimos al 14 de noviembre, que se va a realizar una capacitación en conjunto con el Defensor del Niño, Niña y Adolescente de la provincia para capacitar y charlar un poco, informar a todas las directoras de niñez de la provincia, las flamantes directoras, para que se involucren y entiendan lo que es la prematurez y el acompañamiento que deben hacer a estas familias. Y cómo detectar y cómo avanzar en el área social y demás de lo que es la prematurez. Y el 17, que es el Día Mundial del Niño Nacido Prematuro, pedimos que se, como se va a alargar, la red latinoamericana el 17 de noviembre, a la cual también la Fundación, junto con la Red de Familias de Buenos Aires y de Rosario, representamos a la Argentina en esta red latinoamericana. Yo estoy a cargo de coordinar todo lo que es la parte de estatutos de esa red. La verdad que para nosotros es un honor que nos hayan convocado y que nos hayan pedido que hagamos esto. Misiones, como siempre, vanguardia en un montón de situaciones. Tiene el mejor hospital, tiene la maternidad segura, en todo ese contexto que Latinoamérica no lo tiene. El resto de los países no lo tiene, así que estamos muy avanzados en el cuidado de la prematurez y eso es sumamente importante. ¿Cuáles son los síndices de niños prematuros en la provincia? Y se ha mantenido, hace tres años que se viene manteniendo, pongamos, para darte una idea, de 100, entre 40 y 50 son niños nacidos prematuros, se ha mantenido. Hemos bajado muchísimo la mortalidad de la prematurez y estamos con el tema de que tenemos que concientizar, por ejemplo, lo del cambio climático, que afecta muchísimo a los partos prematuros, aunque ustedes no lo crean, afecta. En la nutrición en la mamá, el embarazo adolescente y entre mil otras cosas más, pero lo hemos mantenido, gracias a Dios, no ha subido, se ha mantenido y hemos bajado muchísimo la mortalidad de niños nacidos prematuros.